Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más. Hoy, episodio 52. Y hoy no estoy sola, hoy vamos a hacer una charla entre Jaime, que es coach de español, y yo. Pero antes, quiero recordarte que puedes suscribirte al club Handy Spanish, que es un club en el que vas a estar en contacto con la lengua toda la semana. Cada lunes vas a tener materiales sobre un tema para preparar la semana. Puedes descargar el PDF y trabajarlo. Los miércoles tenemos clases de gramática, de cultura, de cocina... Y estas clases están grabadas, así que si no puedes ver la clase en directo, vas a poder acceder a ella más tarde. Después, los viernes, hacemos la clase de conversación. En la clase de conversación hablamos mucho español. En parejas de dos en dos, normalmente. Así que si te animas, ya sabes, si quieres aprender español de una forma un poquito diferente a lo que estás acostumbrado o acostumbrada, te espero en el club Handy Spanish. Vas a tener el enlace al club para saber más información aquí. El link está en la descripción. Y ahora sí que sí. Hola, Jaime. Hola, Sara. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Uy, hace un poco de calor aquí en Ibiza, ¿eh? Este verano no se marcha. Seguimos con el verano. Qué suerte que estás en Ibiza, ¿no? Pues sí. Este año que está tranquilito con la cuarentena y con muchos turistas. Muy agradable. Muy bien. Pero tú de Ibiza a Ibiza no eres, ¿no? Por ese acento que te escucho. Cuéntanos. No, no tengo la suerte de ser tan guay, de ser un payés. Soy un andaluz, soy un andaluz, soy de Andalucía. Y bueno, estuve viajando, he viajado bastante, estuve viviendo en Inglaterra unos años. Y ahora llevo aquí en Ibiza, ¿qué? ¿Siete años? Siete años en Ibiza. Guau, siete años son bastantes. Para hacerte, ¿no? Un poco al lugar o para, ¿no? Acostumbrarte. Pues sabes que mi primer año, mi primer y segundo año yo me quejaba mucho. Ay, es que no, no tengo amigos, no veo oportunidades, no me gusta, no sé qué. Y recuerdo esa chica que me dijo, pues llevo siete años en la isla y ahora es cuando tengo amigos. Y yo que llego, yo que tengo siete años en la isla ahora, ahora es cuando le veo color a esta realidad, a este universo. Así que es una isla en la que hay que invertir un poco de tiempo para encontrarte. O sea, que digamos que el proceso este de adaptación no es fácil tampoco cuando llegas a un nuevo lugar. Porque tú has estado, me has dicho que en Inglaterra. No sé, cuéntame un poquito cómo fue tu proceso de adaptación, cómo te asentaste allí. A ver, Sara, yo cuando llegué a Inglaterra yo tenía 18 años. Yo estaba atontado, yo no sabía, yo no entendía nada de la vida. Me fui porque no estudiaba, la escuela no me iba bien, no sabía qué quería hacer. Y allí, después de pelearme mucho con dos ingleses y vivir en una ciudad, en Londres, pues me convertí en un hombrecito. Me costó un tiempo, muy inocente, muy tontito, muy tontito. Muy tontito. La ciudad me hizo un hombrecito y ya cuando llegué a Ibiza, ya empecé a tener otro tipo de conversaciones, empecé a leer, empecé a estudiar. Y ahí creo que ya me he hecho un hombre ahora. Has madurado. Creo que ya estamos, ya estamos hechos un hombre completo ahora. Muy bien. Digamos que has hecho el proceso de maduración, como la fruta. Sí, sí, sí. Ha tardado un ratito, pero bueno, creo que ha merecido la pena. Genial. Y cuéntanos un poco de dónde eres, porque bueno, ya sabemos que no eres de Ibiza, pero cuéntanos de qué parte de España eres y... Pues se ve una parte famosa. Se ve una parte muy famosa. Tenemos hasta... Hay un documental en Netflix de mi ciudad. ¿En serio? A ver... Sí, sí, sí. Hay un documental de cuatro episodios de mi ciudad en Netflix. A ver, ¿del norte, del sur? Del sur, del sur. Desafortunadamente es un documental solo hablando y tratando de lo negativo de la zona, pero bueno. Ah, espera, espera. ¿Algeciras? No. Más cerca. Más cerca, más cerca. Más para este. De la línea de la Concepción. Ah, vale. La línea. Sí, 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 sí. Vale. Así que para todos tus estudiantes que quieran aprender un poco de esa zona conflictiva en el sur de España, una zona que está al lado de una colonia británica, la Rota de Gibraltar, está enfrente de África y hay un montón de controversia por el narcotráfico y tal, pues ahí tenéis una serie de acción basada en hechos reales. Muy bien. Oye, pues muy guay porque además casi todas las personas que escuchan este podcast ven Netflix. Bueno, qué personas, o sea, hay muchísimas personas que tienen Netflix ahora, así que bueno, seguro que pueden encontrarlo. Aunque creo que depende del país, hay unos contenidos u otros. No sé si por qué. Es cierto, es cierto. A ver, yo siempre lo recomiendo a mis estudiantes que si se mudan a vivir a España, que cambien el teléfono a un teléfono español, que cambien todas las cuentas a español. Yo sé que no todos pueden hacerlo porque tienen compromisos con familias y tal, con Netflix, pero sí, para ver las mejores series españolas, pues Netflix de España, por supuesto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Bueno, también mis estudiantes muchas veces me dicen que para las series de Netflix y tal, pues que tienen algún problema para comprenderlas, ¿no? Porque hablan muy rápido. Tengo entendido que en el sur de España habláis también muy rápido, o eso es lo que piensan los estudiantes de español. Tú, que eres coach de español, porque no hemos hablado de por qué estás aquí, ¿no? Porque eres coach de español, eres un compañero, pues me gustaría saber un poquito qué piensas tú de si los españoles hablamos rápido, si no, ¿qué piensas de esto? Yo creo que los españoles hablamos con alegría, con pasión y nos emocionamos contando las cosas que tenemos que decir y a medida que vamos bajando la península más para el sur, yo creo que el lenguaje, el idioma se empieza a desmoronar, se empieza a deshacer un poco, se empieza a convertir en algo más fluido y eso se convierte en el andaluz, que incluso para alguien del norte, un andaluz es difícil de entender, ¿sabes? Si tú me escuchas a mí hablando con mi madre, tú no te enteras de lo que estamos hablando. No, 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 es totalmente así, porque mira, yo tengo amigos y bueno, que son andaluces, y sobre todo cuando, por teléfono, a mí lo que más me cuesta es por teléfono o un audio, cuando escucho un audio rápido o cuando ellos están hablando, pues es como tú dices, con alguien por teléfono al mismo tiempo, los estoy escuchando yo, es como que hay tres conversaciones que se mezclan y realmente para mí es como, claro, por supuesto, pillo, entiendo, pillo, el tema principal de la conversación, pero hay palabras que se me pierden, es que no sé exactamente qué significa esto. Fíjate qué interesante, Sara, que incluso tú siendo española, pasas por el mismo proceso que nuestros estudiantes pasan a otro nivel, con otro tipo de retos, pero es algo muy común y esto es parte de mi trabajo con mis clientes, hacerles entender de que lo que están pasando ellos no es nada normal, lo más común del mundo, que todos lo pasamos, que todos lo hemos pasado, así que un poco normalizar ese momento estresante, ¿no? Entiendo. También quería preguntarte porque, bueno, sé que tú eres coach y que vives en Ibiza y que hay muchos estudiantes que son residentes en Ibiza, es decir, que son personas que son expatriados quizás, ¿no? Que viven allí. ¿Por qué principalmente? ¿Por qué la gente, estas personas van allí a vivir y con qué problemas se encuentran, ¿no? Cuando llegan allí con respecto al idioma, que tú lo vives con ellos también. Vale. Bueno, esto es un paraíso, Sara, tú has estado aquí, tú conoces un poco de Ibiza. Ibiza, podemos decir que tenemos dos realidades. Está el Ibiza, ¿no? Como en inglés, Ibiza, en el que salen los banners, los flyers. Después está Eibiza, que está escrito en catalán, ¿no? E-I-B-S-S-A. Y la parte del norte es más verde, es más tranquila, es más consciente, comemos bien, hablamos bien. Después está la parte loca. Y yo creo que eso es muy bonito. El decir, bueno, pues me apetece ir a y tomarme una cervecita y ser un poquito travieso. O quedarme en mi casa, invitar a mis amigos, escuchar música, hacer una ceremonia de cacao, un círculo de mujeres, un círculo de... una ceremonia de gongs. Hay muchas cositas muy bonitas, muy conscientes. ¿Es esto de las mujeres? Esto no lo he entendido. Hay círculos de mujeres, como hay círculos de hombres, para discutir y abrirse y compartir los problemas de la masculinidad, la femininidad. Entonces se puede ir muy profundo, se puede ir muy profundo en uno mismo en Ibiza. Te puedes volver muy loco en Ibiza, pero te puedes ir muy profundo y conocerte muy bien, explorar otras realidades y tener unas conversaciones muy interesantes. Y para mis estudiantes, el reto para ellos, el aprender español no es un reto para ellos. Ellos no vienen necesitando el español. Ellos vienen buscando aprender el español para mejorar, pero no necesitan hablar español. Puede relacionarse mejor con el granjero, con el que viven allí, con el casero, con los vecinos, cuando van a la tienda, soltan un par de cositas. Ser simpáticos con los otros papás en la escuela, a lo mejor dar buen servicio al cliente, mostrar un poco de empatía por el que entra por la puerta y decirles, hello, how are you, hola, ¿qué tal? Y a lo mejor regresan a ellos. Conectan más, conectan más. Claro, para hacerlo destacar. Ellos cuando vienen a mí, ¿qué quieren en español? Para sentirse más preparados y también para aprender un poco más de la cultura. Muy bien, muy guay. Bueno, claro, cada uno pone sus límites ahí, entiendo, ¿no? Entonces eso es guay también, es muy, muy guay. Hay algo que también relacionado con esto que estabas comentando, del círculo de mujeres, de hombres y tal, y encontrarte a ti mismo. He visto una serie, no sé si tú la has visto, que también está en Netflix, por si alguien quiere ver. La verdad es que es un poco raro porque es un poco en inglés, un poco en español, latino, un poco raro. Pero se llama creo que White Line, ¿te suena? He escuchado hablar de ella. Aquí tenemos un grupo de Facebook, como si fuera el oráculo. Y también como si fueran en aquellos tiempos las viejas chillando por la calle. Todo el mundo va al grupo y ponen comentarios. Y nada más que he escuchado cosas malas. No la he visto, pero por el tipo de imagen que venden de Ibiza. De Ibiza, exacto. El Ibiza que creo que es de droga, de abuso, de exceso. Exacto. ¿Tú la has visto? Sí, 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 la he visto. Por eso te digo que justamente vi en esa serie lo del círculo de mujeres, justo cuando tú me lo has dicho he recordado una imagen de un grupo de mujeres hablando y tal, sobre su vida, un poco filosofando, un poco de todo. Pero claro, sí que es cierto que como tú dices, ahí se ve la parte loca, que tú has comentado que hay varias Ibizas, pues solo resaltan esa parte de ahí. Y es una pena en realidad, ¿no? Porque hay mucho más, tú sabes más que yo, pero hay mucho más que ofrece Ibiza. A ver, Ibiza es un brand. Es una marca y se extiende de esa manera. Ibiza, pero por la otra parte tengo un buen amigo mío en el que está preparando un programa piloto con su esposa, que los dos son bastante conscientes y bastante conocidos aquí en la isla. Y está intentando vender una idea a Netflix para promover la parte esta, consciente, bonita, a través de la comida, ¿no? Porque la esposa de mi amigo es Chef Vegán. Y ha tenido un viaje muy bonito de transformación a través de la comida, la cocina. Mi amigo también, también se conocieron en el DC10, que es un club loco. Y después ahora son uno de los chicos más conscientes que hay por aquí, por la isla. Así que habrá más contenido sobre la isla hablando del otro lado, ¿sabes? Muy guay, muy guay, porque fíjate que al final muchas veces lo que vende es la parte negativa a veces de las cosas, ¿no? Como hemos visto ya tanto de la línea como de Ibiza. Entonces, bueno, es una pena porque estoy segura de que hay sitios maravillosos que también. De hecho, en el sur de España, yo no he estado nunca, pero tú me dirás, también está Tarifa, ¿no? También dicen que es un paraíso. A ver, si nos ponemos a vender la zona, pues claro, Tarifa para hacer windsurfing y deportes de viento. Se puede ver África a través del estrecho de Giretar. Se ve espectacular, un rollo muy bohemio, muy guay, la musiquita flamenquito, el pescadito. Pescadito, perdón, si no me entiendes. No, 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 nos gusta. De hecho, estoy segura de que les va a gustar mucho a los oyentes porque ellos siempre buscan la naturalidad. Porque siempre me dicen, pero Sara, tú hablas normal, hablas como si hablaras con un nativo. O sea, como con un nativo. Pues ahora mismo lo estamos haciendo y tú estás en un ambiente relajado y estás hablando como con tu acento, que es maravilloso. Entonces, pues me imagino que todo... Le estamos quitando, ¿eh? Le estamos quitando un poquito. Hombre, hombre, si no, aquí esto va a salir como un ruido, pero bueno, para que se entienda. No, 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 pero me gusta. Me gusta que ellos también puedan un poco ver los diferentes acentos, sobre todo de diferentes partes de España. Porque claro, luego nos vamos a Latinoamérica y nos perdemos por ahí, que hay muchos más acentos. Pero bueno, cuéntame un poco también sobre tus estudiantes. No sé, sobre todo con... Cuéntanos alguna, queremos escuchar alguna anécdota así graciosa que hayas tenido con ellos o... No sé, nos interesa. A ver, pues... El salseo, queremos ver salseo, que es como cotilleo. Cotilleos, cotilleos. Pues la verdad es que, no sé, ahora tengo un proceso como de entrevista con mis clientes. Yo, pues, por eso utilizo las redes sociales para compartir mi energía para que se vea y el que se sienta atraído, pues llega. Y después, pues, hablamos y vemos si esto va a funcionar a los dos o no, ¿sabes? Que no da para trabajar con todo el mundo. Porque si uno no está contento, al otro final no va a notar y no vamos a estar contentos. Así que ahora estoy muy contento que los clientes que tengo, pues, son bastante normalitos. Y nos lo pasamos... ¿Puedo decir palabrotas? Por supuesto. Pues nos lo pasamos de puta madre, Sara. Hablamos, charlamos y hablamos de todo lo que tenemos que hablar. Así que ahora no hay anécdota así muy extraña. Pero recuerdo al principio de cuando empecé yo solo dando clases privadas, se me ocurrió hacer como un curso, un paquete, ¿no? Aprender español intensivo en ocho horas, en una semana. Lunes, martes, jueves, viernes, dos horas cada día. Y esta chica que no, que no quería perder el tiempo y quería hacer las clases en un día. ¿En un día? ¿Cómo se llama esta chica? Digo, la chica. En un día quería hacer ocho horas de clases. Digo, a ver, a ver, tú eres la clienta, yo estoy aquí, quiero dar lo que tú necesites y tal. Pero yo no lo veo, ¿eh? Yo esto no lo veo. No, que sí, que sí, que no pasa nada. Tomamos descansos y tal. Y nada, fui allá a su casa y dimos las ocho horas de español en un tirón. A ver, tú, Sara, como tú, como teacher también, ¿tú crees que eso funcionó? ¿Tú crees que la chica recordó o aprendió algo ese día? Eso, a los veinte minutos, desconexión. A los primeros veinte minutos. Si desconecté yo, ¿sabes? Claro, claro. Claro. Pero bueno, yo ahí, tú sé, tirando. Con toda la energía del mundo, claro. Y la tía me ofrecía café, además que me daba agua, digo, por favor. Ya está bien, ya está bien. Es que ocho horas seguidas, muchas veces, esto es una buena reflexión. Mira, muchos estudiantes me preguntan, Sara, ¿qué es mejor, no sé, hacer cinco días, media hora, o hacer dos días, tres horas cada día? Pues yo prefiero, como profesora, como lo que veo que funciona más, casi que es mejor dosificar. Depende, estamos hablando de clases, estamos hablando de trabajo autónomo, depende. Pero si lo dosificas, a veces lo tomas como más fresco, ¿sabes? Como treinta minutitos, venga, más fresco. Claro, por supuesto, depende, porque hay veces que detrás de todo esto hay una estrategia del profe, que él se organiza y tal. Pero si es tú mismo, en tu caso, tú mismo, hacer tres horas cada día. Si puedes aguantarlas, perfecto. Pero creo que no es tan productivo como parece, en realidad. Después de esa chica, ya empecé a evolucionar el formato de lo que ofrecía. Y ya a lo mejor, por ejemplo, la semana pasada hice dos horas, porque nos dimos las dos clases separadas, las juntamos. Pero bueno, estábamos en el centro, una hora sentaditos, hablando la cafetería, la gramática. Después nos levantamos, empezamos a caminar, pues como que partimos. Sí, 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 es diferente. Pero ocho horas, estás loco. Aquí la única cosa que llevo ocho horas es dormir y ya está. Y seguidas, ¿no? Que el café, café. Ya está, y ya está. Has dicho algo. Estoy de acuerdo contigo de que es mucho mejor el dosificar el estudio que sentarte en un maratón de intentar aprendértelo todo de un tirón, claro. Mira, esto justo es lo que iba a decir ahora. De un tirón. Esto en uno de los directos lo dije hace poquito, pero lo voy a volver a explicar por si alguien no lo ha visto. Del tirón es todo seguido, sin parar. Pues puedo ver tres capítulos de Netflix de, yo qué sé, de Casa de Papel. Del tirón, pues significa eso, que no paramos. Es que lo vemos todo seguido, ¿no? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Te has visto una serie del tirón alguna vez, Jaime? Por supuesto. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? La del crack. El Breaking Bad. ¿Del tirón, en serio, esa? No toda, pero yo recuerdo este día de que me vi como cinco episodios. Que ya llegaba como para el final, pues dije que voy a dejar el último episodio colgando. Lo veo, lo veo. Ah, pero la que sí vi del tirón fue You. Ah, sí. Esa me gustó, ¿eh? Esa me gustó a mí. Empezó como digo, bueno, venga, a ver. Y me enganché y vi la serie, la temporada número uno, 10 horas del tirón. 10 horas. Hombre, yo no recuerdo, yo no recuerdo 10, pero sí que recuerdo que esa serie, cuando se terminó pensé, ah, no, quiero más. No sé por qué. Claro, te lo confirmo, son 10 episodios, son 10 horas. Son 10 horas, confirmado, ¿no? No, porque yo soy consciente del tiempo que pierdo. No, no pierdo, empleas, empleas. ¿Las ves en inglés estas o en español? No, en inglés todas, en versión original. Claro, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, para mí no lo estás perdiendo, para mí estás haciendo... Mi inglés es muy bien, muy bien. No, no, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Vale, y otra cosa que has dicho que quiero explicar es que no lo veo. Cuando dices no lo veo, es como... No termino de estar del todo convencido, ¿no? De que esto va a funcionar. No lo veo, ¿no? No veo la forma, no entiendo la forma de cómo puede funcionar, más allá. Eso es, eso es. No lo puedo procesar. Muy bien, muy bien. No lo veo. Perfecto. Vale, ¿y alguna otra cosita que nos quieras contar de algún estudiante o qué te haya pasado? Una más, venga, queremos saber una más. A ver, pues, como digo, para mí el proceso de entrevista con mis clientes y con mis estudiantes es importante. Pero bueno, el año pasado era verano, era, no sé, era verano, no es que me hiciera falta, pero bueno, estamos en verano y el verano en Ibiza, ya que el verano más como de movimiento en la isla. Salimos, entramos, trabajamos, y después el verano es un poquito, el invierno, perdón, es un poco más para hibernar, es más tranquilo. Para el coger de energía, ¿no? Para el imperio. Para estudiar, viajar, leer, aprender, crear, ¿no? Y entonces, pues, el proceso de filtración era un poco más... Laxo, ¿no? Podemos decir. Eso, más tranquilo, más relajado. Bueno, vale. El chico parecía simpático, estaba en Ibiza un poco tiempo. Digo, no vamos a estar aquí liados, liados, mucho tiempo. Entonces, acepté y trabajamos juntos. Pero el chico, bueno, pues vino a Ibiza y cada vez que venía a clase... ¿Estaba borracho? Venía sin dormir, venía cansado, me cancelaba las clases, me liaba a lo mejor. Vente a mi clase y te pago. No damos la clase, pero vente y te pago y ya está. Bueno. Eso es raro. Y ya, bueno, el hombre tenía su villa, tenía sus casas, tenía su... Y era como que tampoco... Esto del profe de español no era... No era prioritario, ¿no? No, era bueno. Prefería pagarme para que yo lo dejara tranquilo. Sabía que tenía que dar la clase. Y seguir. Y recuerdo este día... Porque me gusta quedar con mis clientes en sitios públicos donde es alegre, tomamos un cafelito, no sé, o lo que sea. Algo natural, muy bien. Claro. Para el cliente que le apetezca, he hecho. Y bueno, pues nos sentamos allí y era por la tarde, era después de comer. Recuerdo que estuve en varias visitas y fui a verlo allí con mi moto y me pedí un zumo de naranja, me pareció lo más apropiado a las 4 de la tarde. Café ya, me parecía un poco tarde. Y una cerveza, bueno, no sé si fuera un mejor cliente, que ya lo conozco bien, al final de la tarde. Bueno, una cañita. No, él se pidió... ¿Adivina qué se pidió? ¿Un cubata? No, se pidió dos cosas a las 4 de la tarde. ¿Dos cosas? ¿Un café tocado con Baileys? No, un café solo. Un americano grande. Y otra cosa. ¿Era cosa? No sé, ¿un chupito? No. El hombre estaba en una terraza y una cañita, venga. Y se pidió una caña y un café. Ay, yo he sido muy fuerte aquí, ¿no? No, bueno, es que lo he pintado bastante mal, sí, sí, sí. Bueno, si quedo con él a las 6 de la tarde, a lo mejor sí. Vamos a ver un cubata y un chupito. Un cubata es, normalmente decimos cubata cuando mezclamos la bebida, o sea, el alcohol, con algún refresco, ¿no? Podemos decir, algo así. Pero es el paso largo, ¿no? Ah, exacto, exacto, sí, buena apreciación, es verdad. Es el vaso, normalmente, largo, como de tubo, ¿no? Podemos decir, o algo así. Y después el chupito es el vaso pequeño, chupito, como un pequeño sorbito, en un shot. Eso es, eso es. Chupito, chupito, de chupar, chupito por el chupito. Estos nombres en español, a veces hay que analizarlo, ¿eh, Sara? Sí, sí, sí. A veces decimos cosas, pero como teacher, yo a veces cuando explico de dónde viene algo, es como, hostias. Como el adiós, ¿no? Como to God. Adiós, es como, wow, eso nunca me voy a parar ahí a pensarlo, a darme cuenta. No, no, hay muchas traducciones que son muy divertidas porque cuando yo ninguna, o sea, nunca la habría pensado y viene un estudiante y me dice, ah, claro, esto por... Y yo dije, ah, pues, por ejemplo, mira, te voy a decir una y con eso terminamos ya. Una de las, hace poquito, una de las cosas que aprendí con un estudiante fue poner verde a alguien. Poner verde a alguien, pues significa hablar mal de otra persona. Y yo nunca había pensado en esto para recordarlo, pero él me dijo, claro, cuando tú vomitas, dices cosas, o sea, estás vomitando cosas de otra persona, ¿no? Y entonces es como, el icono del WhatsApp es verde para vomitar, pues, o sea, tú fíjate, en este caso no estamos hablando del origen de la palabra, sino de los, digamos, a dónde llegan ellos para poder recordar ciertas cosas que me parece súper interesante. Porque ya no la olvidas, es como, claro, vomitar cosas malas. Esas estrategias mnemónicas para asociar un nombre, un ruido, un movimiento. Yo soy muy expresivo en las clases para que la palabra, cuando, si, recuerdo a Jaime que hizo ese movimiento y lo conectan y ayudan en recordar palabras. Pero Sara, mi favorito de estas expresiones que tenemos en español es, I shit on the milk. Me cago en la leche. I shit on the milk, claro, porque eso es lo peor del mundo. Si alguien te dice eso ya, si te viene y se te caga la leche, pues no voy a decir, es lo peor. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Y mala leche por qué? Es que son muchas cosas que, por cierto, tenemos un podcast sobre leche. Si queréis escucharlo está unos episodios antes, por si queréis ver más expresiones de este tipo con leche. Que la leche la utilizamos para todo aquí, en España. Es verdad, es verdad. Pues nada, Jaime, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Si queréis encontrar a Jaime, Jaime, dinos un poco dónde te podemos encontrar. Yo voy a dejar todo, como sabéis, en las notas del programa. Podéis ir a la web y vais a tener todo allí. Pero dinos un poco cómo son tus redes, por si te quieren buscar o encontrar por algún sitio. Perfecto, muchas gracias, Sara. Pues en Facebook me pueden encontrar como Jaime Valencia Spanish Coach. Y ahí también podéis encontrar acceso a un grupo privado que tengo de 2.000 personas, en el que doy soporte y apoyo a estudiantes, a principiantes, a expats en España, intentando aprender español también. Entra un poco en la comunidad. Y también en Instagram, es instagram.com barra jaime.valencia-bajo. Vale, yo lo voy a poner directamente, así es más fácil para algunas personas que no pueden encontrarlo. Por cierto, Jaime, Valencia, Valencia es el apellido, no es que vive en Valencia, ¿vale? Que esto es un poco confuso por si hay alguna persona que se lo está preguntando en este momento, pues es solo para que lo encontréis con más facilidad. Yo también estoy confundido, Sara, con mi apellido. Sí, no, incluso yo. Vale, pues nada, muchas gracias, Jaime. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Todos los martes tenemos una clase gratuita en Instagram. Así que nos vemos por allí también. Y nada, gracias, nos escuchamos muy prontito. Y recuerda, la vida es demasiado corta para tener clases aburridas de español. ¡Chao!